Hoy me siento como una niña, de verdad me encanta ver tantas sonrisas. Hemos visto en la pantalla gigante del escenario mundo esa cuenta TAS de 54321 y han proyectado un vídeo, eso quiere decir Julio, Oscar, que esto empieza ya chicos, ¿no? Efectivamente. ¡Ay, qué tonta! Soy claro, es que tengo el monitor abajo, que me estoy viendo ahora, madre mía. Miley Cyrus que está ahí con movimientos misteriosos, sensuales, saliendo al escenario. Me han dicho que va a arder el escenario y que la chavala va a volar, por ejemplo. Dicen de todo, que saca una moto, que el escenario arde. Es un espectáculo lo que monta Miley Cyrus y tenemos mucha curiosidad por verla y escucharla en directo. Pues chicos, yo también, voy a descansar un poquito, luego os veo a los que estáis en casa y todo vuestro. Vamos a escuchar a esta gran popstar, a Miley Cyrus. Todo vuestro, chicos. Vamos a escuchar a esta gran popstar, a Miley Cyrus. No, 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 no. No, 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 no I want to be a part of something I don't know And if you try to hold back, I might explode Baby, by now you should know I can't retain, I can't retain, I can't be changed I can't, can't, I can't, can't retain, I can't be changed I can't retain, I can't be changed I can't be changed Well, I'm not a trick you can play I'm wired a different way I'm not a mistake, I'm not a fake It's in my DNA Don't change me, no Don't change me Don't change me, yeah I want to fly, I want to drive, I want to go I want to be a part of something I don't know And if you try to hold back, I might explode Baby, by now you should know I can't be saved I can't, 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 I can't, can't be changed I can't be changed I can't be changed I can't be, can't, can't, I can't be changed Every week's the same I'm stuck in school, so lame My parents say that I'm lazy Getting up at my day is crazy Trying to be told what to do So unfair, so uncool And the day is too long And I'm holding on To hear the bell ring It's a day where, day where we're gonna Break down, let the body start Stay out, gonna break some minds Dance till the dance floor falls apart Oh-oh, all over again Wake up, everyone we know Have some fun, gonna live in control It feels so good To let go Hanging out, there's something we like to do My friends and the math we get to These are the lessons that we choose It's not a book full of things I'll never use And the day is too long And I'm holding on To hear the bell ring It's a sudden wind Time way Break out, let the body start Stay out, gonna break some hearts Dance till the dance floor falls apart Oh-oh, all over again Love her again Thank God Everyone we know We're gonna lose control It feels so good So let's go Oh-oh, oh-oh I wish it would never end I'm gonna spend the time with my friends Ooh 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 Oh, miss it's my friends Let me hear you Madrid Break out, let the party start Stay out, gonna break your heart Dance till the dance floor falls apart ¡Gracias! 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 ¡You guys can never stop singing! ¡This next one's called 7 Things! ¡I want to hear you guys! Sí, la regla, que no dejen de cantar. 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 Sí, la regla. Sí, la regla, que no dejen de cantar. Sí, la regla. Sí, la regla. Sí. 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 . Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que voy a decir es, hey, un poco más cerca, lo que voy a decir es, ¡Don't you up! ¡Don't you up! ¡Don't you up! Hay movimientos en el backstage. Yo creo que por lo que vemos aquí es David Bisbal, si no nos equivocamos seguramente va a interpretarse Buena Look At You con Mayla Cyrus. Exactamente, nos lo… Había estado Arturo Paniagua con él y le había dicho… Ahí está corriendo las escaleras. Quizá suba al escenario y ya está subiendo al escenario David Bisbal. Atención porque no sabemos si saldrá ahora mismo o se preparará para una siguiente canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¡Suscríbete al 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 canal! ¡Gracias! Y David Bisbal, que está preparado en el backstage, a puntito de salir al escenario. O sea, que se sube por las paredes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias David Bisbal y Miley Cyrus El mejor en mi país Es uno con los mejores audios que vas a encontrar La mejor audiencia que vas a encontrar en España Gracias Como están hechos en la fiesta, esta canción se llama Party in the USA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Party in the USA La canción de su anterior álbum The Time of Life I've been in a run back and holding up Hot like a wheel And without you around It's so comfortable Is how it feels Disappears under the ground And then when you go too far Silver clouds will start hanging around And I know I am Trying to run But I keep on Coming back Pulling circle and I Can't drop the track Yeah, I let you go Oh, oh, oh Tie to one So I keep on Coming back Full circle cause I know you'll come around You'll come around Skipping down Skipping down the broken path Not like in Alaska Please let me know Just where's the finish line Because I got to find somewhere to go And I don't want to go And I don't want to hear your people interfere Hell, what do they know? Oh, oh Just wanna feel inside When I'm up all night Needing you home I don't know I don't know I don't know I don't know So I keep on I don't know 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 ¡Suscríbete al canal! 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 And we'll make you to turn it on And make it stop, make it stop You can make it stop So hold it like a knee Is this a song? Sing it now La de la 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 de la La de la 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 de la La de la La de la 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 de la La de la La de la 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 de la La Gracias. 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 Thank you all very much for sticking around. I think this next song is really important for me to play for you guys tonight. Es de mi nuevo disco, viene en el final de junio, estoy muy emocionada por ello, se llama My Heart Beats for Love, y escribí esta canción para cada uno de mis fans y mis amigos que nunca he estado jugando por no ser como alguien más, mi mejor amigo es quien escribí esto, pero también escribí para todos ustedes que han sentido como la gente está mirando a ti diferente por lo que tú eres, estén adentro a ti mismo, esto es para todos ustedes, que les digan cuánto te amo, se llama My Heart Beats for Love. Bueno, escribí esta canción para todos mis fans, para todos mis amigos, porque me canta como soy, si no cambiéis, My Heart Beats, Maira Cyrus. I walk through the darkness, live broken and heartless. I'm calling out, can you hear my voice? I'm gonna find you through all the noise. You know there's nothing that I wouldn't do, shine your light as I reach for you. My Heart Beats for Love. My Heart Beats for Love. My Heart Beats for Love is the sound that I hear tells me not to give up. It breathes in my chest and you run through my blood. My Heart Beats for Love is the sound that I hear my heart beats for love. My Heart Beats for Love is the sound that I hear tells me not to give up. He breathes in my chest, He runs through my blood My heart needs blood, my heart needs blood Oh, 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 yeah Yeah, yeah I march across this battlefield, I'm screaming out, can you hear me now? I'm holding on, I stand my ground, I'm screaming out, can you hear me now? My heart needs blood, my heart needs blood, it's the sound that I hear tells me to do Do not give up, He breathes in my chest, He runs through my blood My heart beats for love, my heart beats for love My heart beats for love, my heart beats for love It's the sound that I hear tells me to give up He breathes in my chest, He runs through my blood My heart beats for love, my heart beats for love My heart beats for love, my heart beats for love Oh, 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 yeah The... Ya tengo el dato, Oscar. Según la revista especializada con The Nast, si sigue este paso, acumulará más de mil millones de dólares antes de los 18 años. Recordemos que tiene todavía 17. Madre mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Support. I love you guys. Thank you. Thank you. Thank you.